Militares y policías intervinieron en uno de los puntos catalogados calientes en Santo Domingo. Se trata nada más que del barrio Saracay, uno de los más antiguos del cantón, pero a su vez de los más temidos. En este sector se logró la aprehensión de dos individuos, entre ellos un menor de edad, además del decomiso de varias sustancias sujetas a fiscalización. Estamos reforzando nuestra presencia en las calles de Santo Domingo y hemos intervenido en varios puntos, teniendo resultados del día de ayer en la mañana, en la tarde y hoy en horas de la madrugada. Como indicio se incautaron 269 gramos de pasta base, 150 gramos de marihuana, 3 dólares americanos y un terminal móvil. La cooperativa Mariscal Sucre también fue intervenida y es que personal de inteligencia identificó que un lote baldío de la zona era utilizado para ocultar armas y droga. En el sitio se encontraron 2.075 gramos de pasta base, 2.400 gramos de marihuana, una balanza, entre otros elementos. Un arma de fuego calibre 16, 268 municiones, 5 capuchos calibre 16, una laptop. Mientras que la madrugada de este miércoles 17 de enero se ejecutó un nuevo operativo, pero en esta ocasión en el sector 5 de la cooperativa Santa Marta, aprendiendo a dos sujetos por el presunto delito de terrorismo, quienes además pertenecían a la organización delictiva R y poseían antecedentes penales. Como indicios, dos pistolas traumáticas, un arma de fuego tipo cartuchera, un arma de fuego tipo revólver, 40 dólares en efectivo, 8 terminales móviles, una tabla. Todo esto pasa a ser parte de una cadera de custodio en calidad de objetos para la investigación. Estas entidades de seguridad continúan trabajando por el bienestar y la paz de los ecuatorianos. Sin embargo, hacen un llamado a la ciudadanía a unir fuerzas y reportar a aquellos terroristas que logran identificar, llamando a la línea directa 131.